Esto que ustedes ven aquí fue el primer cheque que nosotros recibimos en el negocio. El momento más épico fue cuando Anderson Humor llevó uno de nuestros productos para hacer una broma en el programa. Vendimos mucho. La DGI empezó a presionar. Mira, tiene que hacer la declaración de impuesto. Para los negocios, las emociones deben de ser neutrales. Ojo con eso, emprendedores. Empecemos de una vez por todas a hablar del cheque. De cómo fue que recibimos ese cheque. De cuánto fue el monto, la fecha y otras informaciones que tenemos en él. Sí, bueno, yo recuerdo como ahora mismo cómo fue la emoción al recibir ese cheque, mi hermano. 600 pesos. Miren el monto. Bueno, no se ve aquí, pero yo le voy a pasar en pantalla la imagen para que ustedes vean más o menos toda la información que contiene este cheque. Porque es interesante. Lo más interesante fue el cliente, el tipo de cliente que nos dio este cheque. Sí, porque fue el primer supermercado que tuvimos como negocio. Recuerden que en el primer capítulo y en el segundo capítulo, venimos mencionando que nuestro target, es decir, nuestro objetivo principal, eran los supermercados. Y ya sentíamos con ese cheque que estábamos cerquitica de la meta. Sí, sí, efectivamente. Cadena de distribución del detallista. Allí en San Juan de la Maguana. Si esa gente ve en este video, coméntenos aquí, si alguien trabaja por ahí. Un saludo especial para esa gente y un agradecimiento eterno, porque confiaron en nosotros. Le queremos mucho, a pesar de que fue con un cheque que nos pagaron 600 pesos. Increíble, pero cierto, señores. A mí me da mucha nostalgia también, porque nosotros ni siquiera teníamos una cuenta bancaria empresarial. Para nosotros cambiar el cheque o algo así por el estilo, para depositarla en la cuenta bancaria. Es cierto que se puede cambiar de todas formas, pero eso implica incluso ciertas comisiones que la ganancia que nosotros íbamos a tener de esos 600 pesos, como ustedes entenderán, se iría. Además, acuérdate que este supermercado estaba localizado en el municipio de Cabecera, que es San Juan de la Maguana. En el mismo pueblo. Lo que quiere decir que para nosotros trasladarnos a hacer el cambio de ese cheque en el banco implicaba más de 600 pesos fácilmente. Sí, sí, pero por eso lo tenemos aquí como recuerdo, porque realmente es algo significativo para nosotros. Marcaba un avance enorme la compañía. Yo recuerdo que ese cheque creo que fue por media docena de los potes grandes. De Gofio. Sí, de 16 onzas. Algo así fue. Para ello probar. Para ello probar. Pero en realidad era motivo de mucha satisfacción, porque lo estábamos mirando ya en un anaquel de un supermercado que era nuestro cliente predilecto para el negocio. El objetivo de nosotros era ese, llevarlo a los supermercados. Y de hecho, en ese supermercado se llegaron a vender mucho Gofio después de eso. Exactamente, exactamente. Otras informaciones adicionales que aparecen en el cheque, además del nombre de nuestro negocio, como productos del Caribe AW, aparece también el monto. Ustedes saben, el banco. El banco era el Banreservas, o sea, el banco emisor de este cheque. Y aparece la fecha exacta. O sea, el 14 del mes 6 del 2018. Como ustedes pueden ver en la imagen. Aparece el número de cheque. A lo mejor ellos todavía están esperando que nosotros cambiemos el cheque. Todavía se puede cambiar ese cheque, pero no lo vamos a reservar. Eso lo vamos nosotros a... Lo vamos a plastificar y lo vamos a pegar en nuestra oficina, no sé, de recuerdo, de por vida, porque significa mucho para nosotros. Tiene un gran valor para nosotros. Porque esto, además de representar esa primera venta a un supermercado, para nosotros representa también lo que eran productos del Caribe. ¿Cuál era la visión de ese negocio? O sea, nos trae bastante recuerdo. Y muy bueno. Y por cierto, se mantiene muy intacto el cheque. Sí, sí, no se ha mantenido ya. Estamos hablando de que no llegamos a Endosalo en ningún momento. Ya está. Y ya tiene prácticamente cinco años. Un poquito deteriorado. Cinco años. Sí, estaba hablando. Estaba tirado por ahí. Cinco años ese cheque. Ya habiendo hablado del cheque, que era el primer comentario que queríamos hacerle de este negocio, queremos hablar ahora de los momentos más épicos que nosotros vivimos en productos del Caribe AW. Pero antes de pasar a eso, quiero un aplauso para nosotros, porque ya somos 17.000 suscriptores. Otra cosa. Queremos invitarlos a las personas que aún no se han unido a nuestra comunidad de WhatsApp. Estará el enlace disponible en la descripción de este video debajo y en el primer comentario también, para que se unan a esa comunidad. Ahí compartiremos con emprendedores. La idea es compartir contenido de valor ahí. No, y haciendo capacitación, como por ejemplo compartimos hoy, la vamos a compartir por ahí, que sean de provecho para todos los emprendedores. Claro, la idea, acuérdense, que el objetivo principal es fomentar el emprendimiento aquí en República Dominicana. Y que nos ayudemos entre todos. Exacto. Entonces, empecemos con los momentos épicos. Dime un momento épico así que tú recuerdes del negocio, que nosotros, como dicen los españoles, flipamos. Muchachos, yo recuerdo el momento más épico para nosotros fue cuando Anderson Humor, todo el mundo conoce quién es Anderson Humor, llevó uno de nuestros productos, uno de los potesitos, para hacer una broma en el programa también sumamente popular, esta noche, Marisela. Exacto, esta noche, Marisela. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. Nosotros ni siquiera nos habíamos enterado de eso, pero más popular aún y más emocionante con el artista que fue. Exacto. Un artista reconocido internacionalmente. Medrano. Medrano. El artista colombiano este de pop o romántica. Sí, 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 él es conocido. Entonces, él llevó una muestra de nuestro gofio, parece que lo consiguió en una de las tiendas donde ya estaba, en Santo Domingo. O allá mismo en San Juan, en alguno de los paradores. Y lo llevó para realizar una broma. Cuando decía, ustedes recuerdan que decían, gofio fiao, con la boca llena de gofio. Gofio, mira, mira. Gofio, gofio. Que está volando el gofio. Y eso fue el final para nosotros. Claro, le estaremos pasando el video para que ustedes vean porque ahí está la evidencia de nuestro producto. Y lo más importante, o sea, lo más satisfactorio para mí, en realidad, fue el tema de que la gente reconoció nuestra marca. Porque nosotros nos dimos cuenta porque empezaron los DMs, empezaron los mensajes privados, empezaron a etiquetarnos. Mira, tu producto. Mira, y ese no es un gofio. Y ese no es un producto. Exacto. Así porque yo me enteré porque yo ni siquiera vi el programa. Pero nos llegaron los comentarios, que el compartir. Y ya ustedes saben el boom que fue eso para nosotros. Claro, y recuerdo que el mismo Anderson Humor nos comentó después por DM y eso. Sí, sí, sí. Y para mí fue uno de los momentos también más emocionantes y más épicos porque eso denotaba que el esfuerzo que nosotros veníamos haciendo con los productos, con las marcas, estaba dando resultados, o sea, le estaba llegando a la gente. Nosotros hicimos un gran trabajo con ese producto y con este negocio de forma general, porque llegamos a un alcance que yo sé que al principio es difícil. Entonces, gracias a ese anuncio también, vinieron otras cositas porque, por ejemplo, nosotros nos hicieron una entrevista, ¿te acuerdas? En un programa. Sí, sí, yo recuerdo que nos hicieron una entrevista. Muy interesante. Para hablar de cómo sucedió todo, dónde empezó, prácticamente eso también nos ayudó un poco. A la gente le estaba llegando nuestra marca, nuestro producto y le gustaba porque era un producto de calidad y todo eso. Y además era de gran variedad. Hay un producto nostálgico también, que hay una generación completa que conoce el gofio y que le gusta el gofio y que lo persigue donde quiera que está. O sea, que tiene su público realmente. Claro, eran productos que apelaban a las emociones de la gente. Sí. Y eso le gustaba. Lo único que a lo mejor tú te estás preguntando, entonces, ¿por qué dejamos de producirlo? Entonces, ¿por qué cerramos el negocio? Porque todo terminó así como, wow, desapareció de la nada. Eso lo vamos a estar comentando entre las lesiones del negocio que vamos a decir en este episodio. Sí, claro, claro. Otro momento muy épico para nosotros también fue una entrevista que nos hicieron. Las cámaras de comercio. Fue allá mismo a la fábrica a hacernos una entrevista, a grabar video, a tomar fotografías. Por ahí hay alguna foto. Incluso yo creo que tengo la entrevista, la revista. La revista en físico. Sí, en físico. La tenemos en físico todavía, como recuerdo. Yo la voy a poner la foto para que la gente la vea. Pero también fue épico porque se hizo una celebración donde participaron muchos emprendedores dominicanos y ahí plasmaron la historia de esos emprendedores. Y ahí estábamos nosotros. Todavía estamos ahí porque eso no se borra. O sea, esa entrevista está ahí. En realidad fue otro momento brillante para el negocio. Y yo recuerdo que la misma gente ya del pueblo. No, compartieron todo. Emocionado también. Compartieron todo. Nos daban mention en las actividades como fiestas patronales, ese tipo de cosas. Entonces, a mí en realidad me causa cierta nostalgia recordar esos momentos. Sí, sí. En realidad han sido momentos inolvidables. Claro, claro que sí. Otro momento también así que fue muy interesante fue cuando participamos en la primera feria. Ah, sí. Allá, una feria que se hizo. Que era una actividad donde iba mucha gente. En el mismo pueblo. En el mismo pueblo. O sea, en el centro de San Juan. Ustedes saben esta feria que hace el gobierno. Donde participan casi todos los emprendedores también. Y todos los comercios. Sí, casi todos los comercios. Ahí nos consiguieron un stand. Nos consiguieron un stand. Y nosotros vendimos mucho. Yo creo que fue el momento que más vendimos. Porque nosotros además del producto estrella que era el Gofio. Vendimos cazabes, la mermelada. Ahí nosotros llevamos el catálogo completo. Ahí llenamos nosotros ese stand de productos. Que todo el que pasaba por ahí tenía que llevarse algo obligado. Sí. Aparte de los buenos vendedores que somos. Y que son la familia también. Claro. No, y hay una cosa que yo quiero comentar. Y es el tema del distintivo de nuestra marca. Sí. Tú sabes que el distintivo, ese color verde, ese fondo verde que le daba a nuestra marca. Más combinado con el amarillo, el logo, bien logrado. Gracias a Elizabeth. Sí. A la que nos ayudó. Llamaba mucho la atención esos colores. Llamaba mucho la atención. Porque es que tú pasabas por un stand. O sea, tú pasabas por todos los stands. Pero el único stand que tenía ese fondo así. Bueno, ustedes lo estarán viendo en la foto. En alguna imagen. Tenía ese fondo así tan llamativo. Era el de nosotros. Sí, realmente esos colores combinaban a la perfección. Además, como que el mensaje que transmitía era un mensaje que llamaba mucho la atención. Claro. O sea, que el verde se liga con esperanza y cosas. Sí, era un mensaje que... Pero con lo ecológico, con lo natural. A la gente le gustan esos términos. Era un mensaje. Y precisamente se pensó así. Porque transmite esa emoción que nosotros queríamos transmitir con el producto. Sí, sí. Mira, a pesar de que nosotros no teníamos tanto conocimiento. Ahora es que lo analizamos desde ese punto. La persona que nos ayudó a crear ese logo, esa marca dura. Sí, no. Hay que dárselo. Bueno, ya pasando de esos momentos épicos. De forma general, nuestro tiempo en el negocio fueron buenos tiempos. Nosotros aprendimos mucho y a pesar de los tropezones, aprendimos muchísimo. Y disfrutamos el proceso. Ahora vamos a hablar de lo que es el cierre del negocio. Pero ¿por qué a pesar de todos esos momentos hermosos, verdad? Bellos. De éxito, aparentemente. Decidimos cerrar el negocio. Independientemente de todos esos momentos positivos. Mira, hubieron muchas razones. Pero vamos a resumir las principales. Una de las razones principales por las que nosotros decidimos cerrar el negocio fue que se volvió insostenible en el tiempo. O sea, los costos se volvieron insostenibles. Sí, sí. Estamos hablando. Ustedes saben que cuando uno es emprendedor y empiezan los costos y las facturas a llegar, tú te sientes asfixiado si tú no tienes otros ingresos. Entonces, en ese momento nosotros nos sentimos así, que era insostenible y las ventas que nosotros estábamos haciendo no compensaban esos costos. Esa fue una de las razones principales. Sí, o sea, ya no compensaba el esfuerzo que había que hacer para tú lograr un ingreso que sea sostenible. Exacto. Pero aparte de eso, una de las cosas también que nos hizo desmotivarnos del negocio fueron las barreras burocráticas que tuvimos en este país. Ustedes recuerdan que en los otros episodios también mencionamos que para entrar a los supermercados, la barrera principal que te piden es un registro sanitario. Entonces, en el proceso del registro sanitario nosotros pasamos la mil y una. Claro. Porque nos hacían objeciones cada dos o tres meses, una objeción diferente, otra objeción diferente. Y en ese proceso duramos nosotros casi un año esperando el registro sanitario para nosotros poder llevárselo a un supermercado y presentarle el producto como una opción para que lo tengan en sus stands. Claro. Y eso fue desmotivador por completo. Eso en realidad nos desmotivó mucho porque, acuérdense que nosotros venimos hablando de que el cliente ideal para nosotros, para vender en masa, eran los supermercados. Pero los supermercados pedían que tuviera un registro sanitario. Nosotros íbamos a la DGMAP, que es donde se hace el registro sanitario. Sí, en salud pública, exacto. Y era complicadísimo eso. O sea, unos formularios, unos papeleos, había que hacerle análisis microbiológico, análisis biológico a los productos y todo ese tipo de barreras al principio se vuelven un problema y desmotivan a uno a seguir adelante. Claro, a veces por desconocimiento porque luego uno se entera que si tú estás en el proceso, puedes etiquetar el producto como, por ejemplo... En proceso. En proceso. Y eso te permite introducirlo a los supermercados. Pero es lo que le digo. Pero que de todas formas hay demasiada barrera burocrática para un emprendedor que está empezando. Cuando te piden demasiado documento, aparte de eso, yo recuerdo que pedían un código de barra. Que eso tú tenías que contratar a una empresa, que te haga un código de barra. Otro proceso adicional para que el supermercado lo pueda integrar en el sistema. Pero el proceso de registro sanitario yo creo que tiene muchas oportunidades de mejora aquí en este país. Porque si yo voy, por ejemplo, y hago la solicitud, en la primera vez ellos me pueden decir todo lo que yo necesito para no tener que retornarlo una y otra vez y una y otra vez. Pero en ese caso no lo hacían así. Ahora mismo no sé si lo están haciendo así. Pero se convirtió en algo frustrante. Un proceso... No, no. Una barrera que nosotros lamentablemente no pudimos derribar en ese momento. En eso se convirtió. Y por lo tanto una gran desmotivación para nosotros no seguir en el proceso. Otra de las razones por las cuales nosotros decidimos abandonar el proyecto fue la DGI también. La DGI empezó a presionar. Ustedes saben, bueno, las personas que han constituido empresa de manera formal saben cómo es la DGI. Si ya la DGI se da cuenta que tú estás facturando o que ya tú tienes tu empresa en operaciones, todos los meses te van a llegar tus correitos. Mira, tienes que hacer la declaración de impuestos. O van a llamar a tu mamá, incluso llaman. Mira, aquí hay una carta de la DGI. Eso presiona mucho al emprendedor. En realidad yo recuerdo que incluso después que habíamos dejado ese negocio, mucho tiempo después seguían llamando a la gente de la DGI como si nada. Efectivamente, efectivamente. Eso en realidad nos empujó a buscar una salida. Oye, lo cierto es que el contexto es que no sabíamos, no teníamos conocimiento claro de la DGI, de cómo funcionaba la DGI tampoco. Entonces, eso no nos ayudó. ¿Qué pasa? Que tiempo después de nosotros abandonar el proyecto, no sabíamos que había una opción para nosotros, por ejemplo, hacer un cese de actividad en la DGI o declarar incluso la empresa en bancarrota. No sabíamos nada de eso y la DGI sigue presionándote a pesar de que tú saliste del negocio y ya no está operando. O sea, ojo con eso, emprendedores. Sí, si ustedes se fijan, casi todos esos procesos tenían una alternativa. Pero nosotros por desconocimiento no pudimos aprovechar o hacer uso de esas alternativas como la que mencionó mi hermano aquí. Y son lesiones, son parte de las lesiones que hemos aprendido en ese proceso. Son lesiones, son lesiones. Porque fíjate, yo recuerdo que al final, después de tanto luchar, el registro sanitario lo conseguimos. Pero ya estábamos desmotivados, ya el negocio estaba cerrado prácticamente cuando llegó el registro. Exactamente, ya no había forma. Ya nosotros teníamos planes de buscar empleo y ya teníamos contrato en otro lado cuando eso llegó. Claro. Otra de las razones por las cuales nosotros decidimos cerrar el negocio fue la falta de capital y de experiencia. ¿Tú me entiendes? Porque no es lo mismo que tú tengas un fondo ahí y que tengas incluso cierta seguridad económica mensual a tú emprender a base de tu cotilla, como decimos, o sea, a base de tu bolsillo. Es muy difícil eso, mis amigos. Entonces, eso nos desmotivó aún más. No teníamos el conocimiento necesario para hacer el negocio formal. ¿Ibamos aprendiendo? Claro que sí, porque uno con el tiempo, uno tiene que aprender y con esas barreras y esos errores que uno va cometiendo se convierten en lesiones cada uno. Entonces, señores, esas son de las razones principales por las cuales nosotros cerramos el negocio. Ahora vamos a pasar a lo que es la venta del negocio. La razón principal por la que nosotros vendimos el negocio. Sí, ¿no? Después que descubrimos todos esos fallos, la desmotivación, que no teníamos más alternativas, empezamos a buscar opciones de qué hacer con el negocio. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo abandonamos simplemente? ¿Empezamos a buscar empleo? ¿O se lo pasamos a alguien más? Claro. Y en principio eso fue lo que hicimos. Nosotros nos olvidamos del negocio. Lo abandonamos. Dijimos, ok, este negocio vamos a dejarlo. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a hacer nuestro camino. Dejamos todo el equipo por allá. Dejamos todo el equipo abandonado allá en el local, como era de nosotros, o sea, de la familia. Lo dejamos allá mientras tanto. Pero, ¿qué pasa? Empezó la DGI a presionar de nuevo. A cada rato llegaban correitos. O mi mamá me llamaba. Mira, eh... Incluso la gente de Infotec llamaban para que tú le dieras como una mensualidad o una cosa. Hay que pagar. Esa es otra cosa. Y la Cámara de Comercio. Exacto. Actualizar los registros para todo eso. Entonces nos preguntábamos constantemente, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo salimos de esto? Porque, oye, uno le explicaba por teléfono, oye, ya nosotros nos estamos operando y ese negocio se cerró hace rato. Claro. Pero ellos seguían llamando a uno y van a... Entonces pensamos en esa salida que podría ser y decidimos vender la empresa. Una amiga nuestra, que es abogada, nos había comentado que existían las opciones de vender la empresa, si estaba al día, o sea, aunque sea en carpeta. O sea, se convirtió en una empresa de carpeta, que son las conocidas, que no tienen operaciones, pero están activas, están ahí vigentes. Entonces al final decidimos venderla para salir de todas esas presiones de la DGI a un precio muy módico. Si ustedes quieren saber el precio, únanse a la comunidad de WhatsApp y recuérdenoslo, que se lo vamos a desglosar ahí más o menos en cuanto se vendió. Y las consecuencias de esa venta, mi hermano. ¿Cuáles fueron? ¿Tú recuerdas cuáles fueron las consecuencias? Pero todavía... Después de todo eso. Todavía recientemente, el año pasado, la estábamos sufriendo. Sí. Es lo que te digo, por desconocimiento, nosotros tuvimos esa experiencia un poco desagradable. Una de las consecuencias, brother, fue que la DGI continuó presionándonos a nosotros. Sí, porque nosotros continuábamos en la base de datos de la DGI. El traspaso para eso no se había hecho, tengo entendido. No se había hecho. Un año después que nosotros la vendimos, todavía el traspaso no lo habían hecho. O sea, la abogada del expresario que nos compró la empresa no había hecho el traspaso y la DGI nos llamaba a nosotros constantemente. Mira, ustedes nos han declarado, pero ¿cómo así? Nosotros vendimos la empresa, la transferimos a nombre de alguien más. Eso estaba en nuestra mente que habíamos transferido. Entonces, esa fue una de las consecuencias negativas de esa venta. No, y una de las lesiones también. O sea, que si tú vas a vender eso igual que un vehículo, tienes que asegurar que ese traspaso, que ese activo, deje de estar a tu nombre. Porque los organismos a quienes ven es a la persona que se encuentra a nombre de la empresa. Claro, claro. ¿Quién la registró? Claro. A ese que van a buscar. A ese que te la vas a hacer datos. Lo cierto es que la DGI o la Cámara de Comercio no tienen culpa de que tú no te asegures de la transferencia de esa propiedad. Entonces, eso fue una de las consecuencias de la venta. Ahora, señores, sin más preámbulo, vamos a pasar a lo que son las lesiones de negocio de una forma resumida para que ustedes se lleven algo de toda esta experiencia. La lesión número uno que nosotros aprendimos. Bueno, mira, para mí, la primera lesión de todas fue no dejarse llevar de las emociones. Para los negocios, las emociones deben de ser neutrales. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú actúas con las emociones, ya todo lo que es objetivo básicamente no existe para ti. Efectivamente. Tú actúas en base a esas emociones. Mira, estábamos emocionados al principio porque lo que nosotros entendíamos era que nos estaban esperando con las puertas abiertas para quitarnos todos esos productos de la mano. Y no fue así. No, no, no. Fue así, ¿no? Mira, el tema de las emociones es muy importante, emprendedores, porque el tema es que las emociones nos nublan el juicio. ¿En qué sentido? Es que ya nosotros no pensamos en nada objetivo. Nosotros no pensamos en que un estudio de mercado nos podría reducir muchísimo riesgo. Nosotros no pensamos en que a lo mejor el comportamiento de los consumidores ha cambiado. Nosotros no pensamos en nada de eso. Nosotros lo único que pensamos es que va a funcionar. Esto va a funcionar porque me gusta a mí. No, no, emprendedores. Ojo con eso. Que es importante tener la mente positiva, pero hay que ser objetivo. Hay que ser objetivo. Hay que hacer un mínimo de investigación para tú saber si realmente no son tus emociones, si no son caprichos, sino que es la realidad o que sí, que hay posibilidad. Claro. Y eso va con la segunda lección de este negocio que nosotros aprendimos. Hay que usar el mínimo de recursos posible para tú probar tu idea de negocio. para tú hacer un análisis de viabilidad de que puede funcionar el negocio o no. Es decir, tú, por ejemplo, con una simpleza como tú preparar ese mismo producto, el Gofio, prepararlo de manera artesanal, una pequeña muestra y llevársela a los supermercados y llevarle una muestra a un colmadero a ver qué opinan, cómo reacciona el público sin invertir ni un centavo en maquinaria o inventarte una tostadora como hicimos nosotros, nada de eso. O sea, con eso tú te puedes ahorrar muchísimo dinero y tiempo también. Sí, porque una de las ventajas de esos productos especialmente es que tú tienes la manera de hacer pruebas de manera artesanal muy similar a los productos que resultan de manera industrial. Claro que sí. Tú te preparas un pequeño combo de muestra para probar a ver cómo te va, mira, hay salida, no hay salida y escuchar algunas retroalimentaciones, eso te ayudaría bastante en el proceso. Claro, incluso poner un pequeño stand con tus productos a ver cómo reacciona la gente, buscar no necesariamente miembros cercanos a ti porque siempre te van a estar apoyando diciéndote que sí, busca un público diferente que pruebe tu producto, busca gente que no sea cercano a ti, que no te conozca ni siquiera y que te dé una opinión honesta de tus productos, qué opina ese posible consumidor. Eso es lo mejor que uno puede hacer al momento de efectuar un negocio, probar antes de. Entonces, se habla mucho de lo que es el producto mínimo viable en ese sentido, hay que hacer un producto mínimo viable también, o sea, con los recursos que yo tengo ahora mismo, sin necesidad de invertir esos 500 mil pesos, ¿qué yo puedo hacer para probar que mi idea funciona o no? Cositas sencillas como esas. Esas son de las lesiones que nosotros hemos aprendido aquí y que debemos replicar a todos los emprendedores realmente. Una de las otras lesiones también, que viene siendo la tercera lesión, que ustedes saben que son muchas lesiones en el proceso, solo que vamos a hacer un resumen de la más importante, la ubicación. La ubicación del negocio tiene que ir alineada con tu alcance, tu objetivo. Si tu objetivo son los supermercados, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, tú quieres llevárselo a La Sirena, al Bravo o a cualquier otro supermercado, ¿dónde está la mayoría en Santo Domingo? Entonces, no te puede ir a ubicar a San Juan de la Maguana porque la logística se va a convertir en un dolor de cabeza para ti. Efectivamente, efectivamente. la ubicación es esencial y va a depender de todo eso. También incluso depende mucho de la industria en la que tú perteneces, de los proveedores, o sea, de la cadena de suministro completa porque todo eso al final se va a convertir en un aumento en los costos de producción y por lo tanto un aumento en los precios del producto final. Eso al final va a complicar más el tema de las ventas. Claro, eso eleva los costos, pero la materia prima, que es el maíz principal, por decir un ejemplo, el maíz se puede conseguir en cualquier parte a pesar de que quizás allá se pueda conseguir mucho más barato, pero también es más fácil de transportar la materia prima de allá para acá que transportar el producto terminado te sale mucho más barato. Claro que sí, claro que sí, porque hay que pensar en eso también. ¿Dónde está mi público al final? Esos son los detalles. ¿Están allá mismo en el pueblo o están en la ciudad? Hay que pensar en eso. Entonces, la última lesión que vamos a comentar en este episodio, la última lesión de negocio es que nosotros debemos conocer la industria en la que nosotros vamos a incursionar. O sea, si tú conoces bien la industria, vas a conocer esas barreras que nosotros veníamos comentando. Ok, tú conoces la industria del gofio, cómo se mueve aquí, qué tan grande es, qué tan grande es el mercado, cuánto se mueve en volumen por año o por mes, cuáles son los clientes que más compran, en qué lugar del país lo compran más, cuáles son esos lugares o esas plazas donde tú puedes llevarla. Tienes que conocer bien la industria, pero especialmente hago énfasis en las barreras de la industria, las barreras de entrada. O sea, cuáles son mis barreras de entrada. Yo como emprendedor nuevo, en una industria cualquiera, puede ser cualquier industria, cuáles son las barreras de entrar a ese negocio. O sea, porque que, oye, hay muchísimas barreras. Tú te das cuenta cuando estás adentro. Y más importante aún, después que tú identificas esa barrera, tú tienes que tener un plan para eliminar esa barrera. ¿Cómo tú vas a atravesar esa barrera que se va a presentar en el camino? Para cuando lleguen, tú no te quedes sorprendido. Ajá, ¿qué hago? Claro, claro, planes de contingencia. Si tú identificas esa barrera, que para entrar o posicionar un producto en un supermercado hay que sacar el registro sanitario, ya tú sabes que eso podría ser una espina en tu zapato. Pero si tú vas con antelación porque ya estudiaste el mercado, la industria, ya tú conoces cómo hacerlo, cómo conseguir ese registro sanitario, por ejemplo. A eso me refiero con conocer la industria. Bueno, mi gente, sin más nada que decir y con muchísimas cosas pendientes por ahí, nosotros vamos a dejar el episodio aquí. Esperamos que les haya gustado mucho esta historia y si se sienten identificados con ella, por favor, comentennos su experiencia, comentennos algo que ustedes hayan aprendido de esta experiencia y que nosotros a lo mejor no la hemos comentado. Por favor, en la sesión de comentario no olviden suscribirse y unirse a la comunidad de WhatsApp. Además de Instagram, que tenemos Instagram arroba ABC Financiero RD. Ahí estaremos compartiendo mucho más contenido. agradecer a todos los que nos han apoyado desde el principio, los que se han quedado emocionados con cada uno de los episodios y a todos los que han sacado ese espacio para escuchar nuestro video, nuestra historia y para comentar, por ejemplo, que eso nos ayuda bastante tanto a toda la comunidad como a nosotros también. Así que muchísimas gracias. Gracias.